Música Eh, socoletito, me ves que me ensina Eh, socoletito, me ves que me ensina Oza mi mi dude, oi koji ima Tumera i poja, oga rodojaja Oza mi mi dude, oi koji ima Tumera i poja, oga rodojaja Música Eh, socoletito, me ves que me ensina Oza mi mi dude, oi koji ima Tumera i poja, oga rodojaja Tumera i poja, oga rodojaja Tumera i poja e ves que me ensina Tumera i poja Tumera i poja, oga rodojaja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!